El Señor te bendiga, te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel y es para invitarte este sábado 13 a un tiempo especial que tenemos con los adolescentes de Casa de Reforma y Avivamiento. Por cierto, aquí tengo a una de las predicadoras, muchacha que Dios ha escogido una joven talentosa de nuestra casa, Ana Corporan, que nos estará ministrando una poderosa palabra del Señor. A este lado tengo a Yaciri, ella también estará participando, es danzora y es una muchacha que ha venido creciendo, desarrollándose en la obra del Señor. Dos adolescentes de Casa de Reforma y Avivamiento y yo sé que tu vida será bendecida con la palabra que ella, también otros adolescentes de la casa estarán con nosotros participando en este poderoso culto. Te esperamos en Casa de Reforma y Avivamiento.